que pasa mi hermano semecunde y estamos aquí de nuevo en rainbow si sigue vamos a jugar unas partidas online ya sabéis que yo juego en modo casual oye por fin una un mapa que medio me conozco es de los mapas que más he jugado así que nos toca atacar vale así que vamos a ir con o puede con el termite o puedo o algo de los nuevos no algo con el chacal con el chacal con su ameteadora no 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 con un fuse con un fuse vamos a ir con un fuse ya ahí dando caña con el fuse y además mira tenemos un chacal tenemos bueno tenemos un equipo lo único que aquí hace falta también bueno no llevamos nada para partir paredes y sale una zona que hay que partir bastantes paredes bueno con cuidado yo creo que puede salir bien además ya sabéis en modo aleatorio tampoco salen super pro de vez en cuando sale alguno que otro y nos mete un chusco que no vea pero bueno pero hacerlo bien con el fuse llevamos unos puntitos llevo mucho tiempo sin jugar y la verdad que pinta muy muy bien oye si le dais like y compartís el vídeo la verdad que se agradece siempre mucho mucho hoy hay uno del otro equipo que tiene conexión de palo no lo siguiente ha sido bueno esto de vetado del battle ayer me sale cada dos por tres no sé si son amigos o son gente que me va saliendo ahí no lo sé porque en el battle ayer si tenía un montón en la aplicación de ubisoft tenía un montón de amigos cuando estuve haciendo directo y demás iba agregando la gente para jugar y demás y no sé si es por eso pero si utilizan trampas y demás pues es normal vamos por aquí venga que por ahí donde salió tío no hay una entrada por aquí verá dónde está localizando vale allí a ver que he tenido que salir pero no voy a ni entrar vale como habéis visto una trampa ahí hay una una vamos por ahí cuidado a cuánto te va que se come uno la trampa vale fuera recarga ahí hay uno eh aquí había uno me han detectado por dónde venga afuera solo queda un aliado mierda mierda tío he ido súper lento tío nada más que joder es que te da un tiro tío con ese arma y mira que he fallado ahí tíos que no vean eh al principio bueno puedo ir con la misma estrategia pero no voy a ir con lesión creo que voy a ir con lesión porque me mola me mola la lesión ahí dándole caña mira y no vetado otro todo ahí todo el rato sale lo de vetado 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 una cabina una mira un vigil y nosotros tenemos ya uno menos uno que se ha ido al peor que se cae cada dos por tres me pasa eso yo no sé si es cosas del servidor viso o de la conexión que tenga cada uno vale parece que ha vuelto a conectar y ha cogido un jager vale pues mola me gustaría a lo mejor ahora viendo el equipo puede cambiar lesión me mola porque me mola últimamente lo estoy cogiendo muchísimo pero pero bueno vamos a ver qué tal vamos a ver cómo se nos da esta defensa todo es esta sala en serio esta sala en serio vamos a poner esto aquí vamos a reforzar esto vamos a reforzar esto claro ha salido del juego joder venga vale no le he dado no voy a poner esto nada más por gastarlo vale con cuidado vale se está disparando venga venga cómo ha hecho eso pero si le he dado tío mira guau tío me estás contando me he tomado por culo vamos no veis cómo uff menos más que hemos asegurado el biocontenedor no 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 hemos perdido hemos asegurado una leche hostia tío qué mal no sé qué cogerme la verdad no lo sé porque voy a coger este no sé qué cogerme porque está la cosa chunga pero chunga madre mía no un 3-0 va a hacer esto no una forma abismal no están chingando una forma que no te lo cree ni tus tío Ni tú Madre mía Pero tío, es que se ha girado tan campante Me ha pegado un tiro Tranquilito, ¿sabes? ¿Está abajo? No, abajo no está Vámonos para arriba Vale, y salto mal, ¿sabes? Estar arriba, siempre sale en el mismo lado Vale, arriba del todo Bueno, no sale siempre en el mismo lado Buen trabajo El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado Diez segundos Vale Dos puntitos más Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Dios, que me tarda Un siglo en apuntar En serio En serio Me han quitado media vida Que fuerte Y no le he dado Y no le he dado ¿Cómo te comes eso, tío? Madre mía Con 23 de vida ¿Qué voy a hacer yo? Yo Digo, una mierda de vida Vale Recarga Venga No No, tío No, tío Si le había dado, tío Joder En serio Dime que esa cámara es falsa, tío Esa cámara es puto falsa Esto es lo más raro que me ha pasado en la vida Esa cámara es muy falsa Joder, tío Si ya estaba hecho Pues bueno No siempre se gana Ni siempre Pero no han metido un chusco Así Hasta el fondo Bueno, chavales Espero que os haya gustado Que le deis mucho al like Y nos vemos en el siguiente video Un beso Y hasta luego Joder, joder, joder Recuerda cabeza Si quieres conseguir tus juegos Al mejor precio Vender o comprar Las mejores skins de Counter Strike O conseguir ofertas exclusivas En tu juego Free to Play No olvides entrar en el enlace de G2A Que lo tienes aquí mismo en la descripción Y poniendo el código Makuta Harán un 3% de descuento Así que aprovecha y ayuda al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadien? ¡Sébio! ¡Sébio! ¡Sébio!